Vivir sin aprender Vivimos movidos por los principios aprendidos que la sociedad considera fundamentales para vivir. El placer ante todo, el dinero como el valor supremo de la vida y el poder como la aspiración mayor del ser humano. Sin embargo, estamos llamados a valores más altos. Si no aprendemos a amar y a dejar que otros nos amen, no encontraremos jamás la plenitud de la vida que andamos buscando. Si no escapas del círculo vicioso de constituirte en el centro del universo, no encontrarás jamás el camino de tu plenitud. Ofrece lo que vives hoy por las intenciones del Papa y contribuye a que tu ambiente familiar, de amistad y de trabajo sea un ambiente más fraterno y solidario. ¿Eres consciente que hacer el bien es muchas veces ir contra corriente?